hola chicos soy el hoy andaluz y en este vídeo vamos a ver algunas de las novedades de 3ds max 2021 muchas mejoras en osl uno de mis favoritos es hdri environment lo podéis aplicar en vuestro environment map y básicamente aplicáis un hdri en el environment que además os va a iluminar porque tenemos mejoras en el viewport básicamente si usáis bry tenéis cosas parecidas pero porque es osl es mucho más flexible lo podéis usar con cualquier motor de render podéis modificarlo manualmente si queréis y ahora 3ds max viene con varios hdri cargados directamente podéis cambiar cosas como la rotación la altura la exposición que es muy útil el contraste del hdri y cosas como el tint por lo que podéis modificar el color de una forma muy fácil ahora estoy modificando el contraste la exposición y aquí voy a pasar a modificar el tint y podéis ver que cambia el color de la escena porque estamos usando iluminación ibl por lo que cualquier cosa que cambia en el hdri tiene un efecto sobre los reflejos pero también sobre la iluminación podéis hacer cosas como añadir blur en el background incrementar o decrecer el tipo de blur cuando cambia esa imagen podéis ver el blur podéis incrementar o decrecer los samples para tener más definición en el blur tenéis ground projection esto es muy útil básicamente está proyectando la hdri imagen en el suelo y podéis ver que ahora si os movéis el suelo está en un sitio fijo podéis comprobar cómo cambia la imagen está como si estuviera en un suelo podemos cambiar el hdri por otro y podéis ver que cuando os movéis tenemos un suelo cosa que si tenéis producto y queréis tener parte de la imagen allí es algo muy útil finalmente podemos usar otro background podéis definir un color o podéis poner aquí otra imagen también bastante útil la iluminación y todo es con el hdri pero vais a ver en el background lo que defináis aquí otra mejor es el control con el skylight que viene del hdri apply en el background ahora podemos activarlo o desactivarlo desde viewport settings y ahora mismo podéis ver cómo fliquea un poco es el progresivo como la iluminación es en skylight tarda un poco tenemos un fate in que es este scroller que podemos modificar para que sea más suave estoy haciendo esto en una laptop con una 960 m algo vieja vais a ver que es muchísimo más rápido con una tarjeta más actual pero con equipos viejos como podéis ver funciona muy bien para presentaciones podéis tener iluminaciones muy realistas sólo poniendo una imagen hdri en el background en 3ds max 2021 uno de las grandes mejoras es el ambiente occlusión hasta ahora el ambiente occlusión era progresivo por lo que cuando animábamos o nos movíamos por la escena desaparecía y tardaba un poco en aparecer ahora y aunque nos movamos el ambiente occlusión va a estar siempre allí y aunque esté la escena en movimiento el ambiente occlusión es permanente tenéis opciones para controlar el fate in del ambiente occlusión y también la intensidad del ambiente occlusión osl aportan muchas ventajas a 3ds max y tenemos muchas más en 2021 tenemos hdri lights es increíblemente muy útil antes lo podéis hacer con plugins pero podéis colocar imágenes hdri donde corresponda podéis crear múltiples luces podéis crear un punto y con el place highlight de 3ds max podéis precisar exactamente en el mesh donde queréis el highlight o donde creéis que la luz y reflexión vaya exactamente podéis tintar las luces puedes cambiar la exposición de la luz hdri y puedes crear una nueva 3ds max también incluye diferentes luces hdri que podéis escoger directamente aquí podéis ver cómo pongo una más o menos en el medio que sea frontal podéis ver que ahora es cuadrada si cambio por un softkey warm es la que tenía ahora mismo si la cambio por un hombre la podéis ver que redonda y tenemos cinco diferentes y podéis bajar los que queráis y usarlas cada una tiene diferente tipo de intensidades está por ejemplo amarillenta puedo podéis cambiar el tamaño como podéis ver en la esfera es más visible que estoy cambiando el tamaño podéis también rotar esta imagen hdr y básicamente lo que os hace es crear una imagen esférica que ilumina ahora mismo estoy cambiando el adicional light or ambient light y podéis ver que influencia en el reflejo pero también en la iluminación y tenéis una imagen muy limpia en el viewport el physical material también ha mejorado ahora en 3ds max 2021 tenéis coating parameters se puede ver en el viewport antes funcionaba si lo renderizaba y ahora en el viewport vais a poder ver el color la intensidad del coating y el roughness el coating no es más que un layer que puede ser reflejante y podéis darle un roughness diferente a la intensidad global del objeto no sólo esto vais a ver que es mucho más responsable no sé cómo se llama en español es más rápido de moverse entre ellos porque ahora física material han reescrito la interfaz en cutie y es mucho más rápido que antes otra cosa que ha cambiado es que para seleccionar un nodo antes hacía falta doble clic ahora con un solo clic podéis seleccionar un nodo diferente el nuevo material pvr metal roughness y también tenemos el especular están basados para toda esta gente que use materiales pvr tiene los elementos básicos y podéis simplemente hacer un clic and drag de nuestro browser a ellos y os crea un material que es basado en physical material que en el viewport se va a ver bien con el roughness el normal map y la ventaja es que no vais a tener que crear normal maps y no vais a tener que definir vosotros directamente el gamma porque automáticamente ajusta el gamma dependiendo de si es difícil o eres un roughness eso facilita muchísimo el trabajo muchos modelos cuando creáis las normal maps puede que no sean perfectos cuando es low poly porque tenéis diferencias de tamaños en los diferentes faces un face puede ser muy grande y puede tener más influencia que el otro pura por esto ahora tenemos el weighted normas y lo que hace es que crea normales basados en el tamaño de cada polígono podéis ver que cuando está on los resultados son mucho más lo que deberíais esperar y tenéis varias opciones para activar diferencias en las normales podéis hacer un display de las normales y podéis ver cómo afecta el weighting en el área o en el angle y cómo podéis usar a smooth groups y múltiples opciones para controlar exactamente las normas maps las normales en 3ds max usan su sistema propio de normales y algunas veces puede crear errores sobre todo si las normales han estado paqueadas con otros motores ahora max dispone de mix normales si usáis otros motores de juegos seguro que las conocéis ahora las podéis mostrar en el viewport y funcionan correctamente y vais a tener exactamente lo mismo si usáis un real or unity hasta ahora en 3ds max teníamos render to texture es la opción que hemos tenido para baquear texturas como podéis ver es un poco una interfaz un poco vieja ahora tenemos back to texture esto ha estado en desarrollo por mucho tiempo básicamente va a ser un reemplazo de render to texture aún render to texture está allí porque no hay todo aún en back to texture pero es totalmente funcional y es muchísimo más agradable de trabajar podéis ver que la interfaz es mucho más limpia y podéis hacer incluso más que antes podéis modificar múltiples render to texture a la vez puede renderizar con arnold vray corona y cualquier otro motor de render que quiera podéis mostrar los resultados podéis tenéis una cola de que de todos los objetos que se están renderizando podéis cancelar muy útil otro de los mapas o es el muy útil es el color correction básicamente es un mapa que tiene todas las opciones para hacer color correction a corrección de color y podéis modificar el hushif podéis modificar el tint si estáis en realístico o en high quality en el viewport vais a ver los cambios en tiempo real y es muy útil podéis además aplicar los cambios sólo en un view eso por lo que si sólo queréis aplicarlo los cambios en el amarillo o en el verde los cambios de este color correction se van a afectar sólo en esta área podéis cambiar brightness y podéis modificarlo cuando está animándose otro ejemplo del color correct es un modelo que me he bajado de sketchfap yo simplemente lo he animado un poquito con unos cuantos modificadores y puedo gracias a o es el cambiar modificar los colores en tiempo real a la vez que veo cómo se anima y recordad que estoy haciendo esto en una laptop no es lo más potente pero puedo hacer todos los cambios en tiempo real y es muy agradable y podéis ver el look exacto como como se ve estoy haciendo cambios en el output team en el clam output pero todo este modelo es una sola textura puedo aplicar los cambios a un solo color ahora por ejemplo voy a intentar aplicar el color el cambio de color sólo a la antena y podéis ver como todo y que este objeto es sólo una textura estoy cambiando la textura pero sólo un color específico una cosa que harías en photoshop lo podéis hacer ahora directamente en 3ds max ahora podéis definir un archivo cutie con vuestro o es el map gracias a esto todos los o es el maps pueden tener entradas dinámicas como podéis ver en algunos nodos como el switch podéis añadir y eliminar inputs y outputs con la llegada de quick time en o es el podemos tener widgets dentro de o es el que esto abre la puerta muchísimas cosas por ejemplo aquí podéis ver que tenemos un curve a nuevo o es el map y tenemos un widget de curvas y esto nos permite modificar exactamente como queremos el color es un poco lento porque ahora mismo tiene que vaquear la textura es muy pero muy difícil decidir cuál es mío es el más preferido de los nuevos en la versión de 2021 tenemos cámara projection y básicamente podéis cámara project en vuestros modelos las ventajas respeto el viejo cámara project es que lo podéis ver en el viewport la resolución es independiente de de vuestra resolución de render que esto es muy grande podéis proyectar solo en la parte frontal o también en todo toda la parte podéis designar una cámara podéis designar un obrescan área por lo que tenéis muchísimas posibilidades luego también tenemos el object projection que básicamente proyecta es a través de un punto podéis cambiar el tamaño de la proyección súper útil si queréis poner a un pegatina así cosas así podéis mover el objeto podéis rotar lo podéis escalar lo es muy muy útil y podéis poner múltiples con un at y finalmente tenemos el esférica y el esférica básicamente es lo mismo con una proyección esférica tampoco tiene mucho más tenéis ahora mismo está solo en proyectando en el frontal y si activamos el proyecto en back va a proyectar en toda la área realmente estos tres otro de los os el que me gustan es el uber noise básicamente son múltiples noises en un solo nodo y tenéis todo tipo de noise a ruido tenéis todo tipo de valores para cambiarlo y definir exactamente lo que queréis a diferentes tipos de fractales diferentes tipos de layer layer distortions diferentes tipos de output viene con colores a la verdad me gusta mucho trabajo y yo estoy más del área de effects y el noise siempre es algo que viene bien y tener algo más complejo como éste el meme de 3ds max es que cada versión hay nuevos cambios en chamfer y es verdad tenemos más y mejoras en chamfer que para mí es bien que continúen mejorándolo ahora chamfer está en edit polly también antes sólo era en editable polly en chamfer modifier ahora en edit polly podéis tener las nuevas opciones de chamfer han hecho mejoras en diferentes algoritmos de chamfer y por ejemplo tenemos colisiones mejoradas cuando crees chamfer incrementáis el chamfer podéis ver que cuando no se puede hacer más chamfer se para y hay bastantes mejoras para mí bien continúen mejorando esto si continúan mejorando otras partes de 3ds max aquí os dejo con varias escenas que me he bajado de sketchfab los modelos no son míos simplemente en algunos he añadido un poco de animación y he hecho un setup como podéis ver aquí en hdri para controlar los diferentes hdr basados en el hdri environment osl que os podéis bajar si sois uno de mis patreons y básicamente es para enseñaros que luce bastante bien el view por ahora es muy rápido estoy en una laptop y el view por con el renderizado por arnold es muy muy parecido podéis cambiar cosas en real time el la luz hdri afecta vuestros modelos tenéis luces de área los reflejos con el roughness tenéis mucho más control sobre el fade in de la intensidad de la luz son cosas que hacen que trabajar en 3ds max sea más agradable y con unos resultados que ahora mismo he usado capturas del view por para presentar proyectos finales en vez de renderizar saco a renders a cinco segundos del frame usando simplemente el view por hago un make previo y funciona perfectamente bien crea imágenes muy suaves con luces muy buenas y para algunas cosas no para todo pero es muy presentable y espero que os gusten estas serie de imágenes un cambio que veréis en max desde el principio es que el instalador ahora es un web installer podéis escoger diferentes opciones más que nunca el material library por ejemplo lo podéis desactivar y es mucho más rápido que antes instalando max tenéis muchas más mejoras aparte de las que hemos visto pero no os voy a comentar todas hay muchos más osl nuevos y por ejemplo los osl se exportan con los archivos fbx se ha hecho un gran trabajo con la preservación de normales cuando son explícitas editable poly edit poly editable mesh edit mesh y xform hay preservación de normales ahora arnold y physical material son by default 3ds max ahora se abre más rápido que antes y tenéis muchos performance updates 3ds max soporta totalmente python 3 y esto es bastante grande no he puesto en ningún vídeo porque es difícil con coding hacer algo visible pero tenemos python 3 en max y aparte de todo esto que hemos visto desde el 2020 hemos tenido el update 1 2 y 3 podéis verlo en estas listas como p u 1 2 y 3 espero os haya gustado esta descripción de 3ds max 2021 muchas cosas han venido quiero agradecer mucho a mis patrons si me queréis ayudar en trata patreon me podéis dar una pequeña donación y me ayudan a hacer estos vídeos hacerlo en un mensaje y bueno muchas gracias de estar aquí conmigo espero nos sigamos viendo que vaya bien adiós